Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita y notificaciones para que no te pierdas de nada. Este video está patrocinado por Danger Snacks. Danger Snacks son unos caramelitos dulcecitos, pero a la misma vez picantitos así como nos gusta a nosotros los latinos. El tamaño es perfecto que lo puedes llevar contigo en cualquier ocasión. Son veganos, no tienen cafeína, no tienen gluten y están hechos de un chile habanero orgánico. Así que busca tus caramelitos hoy mismo. Toda la información está en pantalla y actívate con Danger Snacks. Amigos, hoy les traigo un video nuevecito de paquete gracias a Cristian Herrera y Matacos y la canción es Zambita Cafayateña y es de artistas salteños homenajeando a la serenata a Cafayate 2021. Me puse a buscar dónde está Cafayate y dice que es un pueblo en la provincia de Salta. Por favor, me corrijan si estoy equivocada y nos vamos directamente al video. Y le damos play. Serenata a Cafayate. En homenaje a Luis Timoteo Pessini, autor y compositor Zambita Cafayateña. Uy, un video de estudio, qué chévere. Ahora bravo. Cristian Herrera. Muchísimas gracias a Cristian Herrera por facilitarnos y avisarnos que hay video nuevecito de paquete. Vamos a seguir con el video. Y Tim Salazar. Oh, sentimiento. Alma cartera. El indio, el indio, Lucío Rojas. Lucío Rojas. Yo siempre, no sé por qué, siempre le pongo un acento al ahí. Me gusta muchísimo que hay diferentes artistas en esta, en esta canción. Es una colaboración. Uy, qué interesante. Me gusta porque ya sentimos todo el sentimiento en la canción. Recién estamos comenzando. Vamos a seguir. Oh, Juan, mi me encantó cuatro. Me encanta, me encanta. Carbancas y Mauricio Tiberi. Hay varios de estos artistas que jamás los he visto. Primera vez que estoy viendo sus nombres. Pero qué rico. Vamos a seguir. Juan Fuentes. Juan Fuentes. Mariana Callón. Voy a retroceder nuevamente porque hay muchos artistas que no los conozco, pero no quiero estar parando carros. Voy a retroceder porque me perdí bastante. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a darle play. Quiero escuchar muchos sentimientos, Dios. Ay, qué rico. ¿Qué tal vos querienes? Nacimos y lechiguanas con la mielcita madura. Nacimos y lechiguanas con la mielcita madura. Qué lindo es mi capa, ya te de nuevo te vuelvo a ver. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. ¡En la segundita! Lautaro Damiho Bueno, muchos de estos artistas, los que conozco Por lo menos, y hay varios que todavía no los conozco Mi primera vez, así que vamos a descubrir Más a estos artistas, vamos a seguir Me gusta que las mujeres a mí están tocando Sandro Guzmán Cabales Me da emoción Valeria Lorena, estos de mi viernes Cargüentas Cierro de la corte Paola Arias Cinta conmigo Cuidados Erico Córdoba Vaya a ti, de nuevo te vuelvo a ver Te siento tan alajito Pueblito de mi querer Me emociona, me emociona Te siento tan alajito Pueblito de mi querer Cáles voces Sí señor Sí señor, me emocionó, me emocionó la canción Vamos a pararlo ahí Ah no, todavía falta Vamos a seguir un poquito Quiero ver el final Ahí están todos los créditos Me gusta, es como Detrás de cámaras el proceso, el trabajo el homenaje me gustó el video siempre me gustan este tipo de videos en el estudio un poquito más los selfies esa canción me emocionó me pusieron muchísimo sentimiento y tremendas voces ahí está Juan y Cristian me gusta ok, vamos a pararlo ahí creo que aquí van a sobrar las palabras me encantó este video y muchísimas gracias nuevamente a Cristian Herrera por avisarnos que había video nuevecito de paquete y valió la pena me encantó porque hay muchos artistas en este video que no conozco y es la primera vez que los estoy viendo y los estoy escuchando y tienen unas tremendas voces todos me encantó Rojas Lucio Rojas me encantó Juan Fuentes Cristian Herrera los demás grupos también las mujeres también que estaban tocando los instrumentos me encantó el video y siempre yo digo esto que siempre me gusta este tipo de videos porque están en el estudio ahí puedes ver todo el proceso cuando están trabajando y me encantaron las imágenes al final del video porque es como que el detrás de cámaras y están tomándose fotos están conversando trabajando planeando el proyecto y me encanta ese tipo de videos ¿qué más se puede decir? y yo creo que todos hemos sentido el amor en esa canción muchísimo sentimiento que hasta me emocionó completamente el video por el sentimiento por la interpretación porque se siente que están metidos a la canción y se ve también en el rostro cuando están enfocando a los diferentes artistas están viviendo la música están viviendo esa canción la están sintiendo y transmitieron completamente el sentimiento a este lugar es un homenaje súper lindo y se siente todo ese amor y los que son de Salta me imagino que se tienen que emocionar aún más yo sin ser de Salta sin ser de Argentina me emocionó completamente Dios mío esa canción me encantó y quisiera ver ahora y descubrir a los demás artistas también así que si tienes alguna recomendación de los demás artistas por favor déjame tus comentarios un tremendo proyecto excelente interpretación tema melodía técnica y profesionalismo de todititos los artistas que acabo de ver el tono de voz de muchos de estos artistas súper súper buenos y me encantó porque ahí se ve también el estilo de cada artista pero tremenda elección tremendos artistas de lujo en este video tremendas voces en esta colaboración que tal homenaje a Cafayate pero déjame tus comentarios y cuéntame qué fue lo que sentiste con esta canción qué fue lo que mejor dicho que no sentiste con esta canción sentimiento amor pasión orgullo en este video completamente déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima chao chau